Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en las fauces del dragón después de ganar a ese octavo vinodón y a un enemigo que si no has visto el capítulo anterior os recomiendo que lo veáis, vamos a continuar buscando el final del juego, aquí tenemos esta estatua, a ver que nos hace, un alado, un blindado y otro con garras, tres son los guardianes de este lugar, vale pues parece que tenemos tres enemigos más para enfrentarnos a esas tres estrellas, que es aquí en la fauces del dragón, vemos este mapa, hemos recorrido esta parte y bueno pues aquí tenemos tres estrellas y un camino que no sabemos muy bien que es, vamos a entrar primero por esta, vale, o sea venimos de aquí y nos marcan para allí, pues vamos a ir hacia allí y la muralla esta, luego la miraremos a ver que es, vale de umbra diodondina, vamos allá, no digo lo enemigo que ha sido el último que hemos eliminado, por si acaso no lo habéis visto el video, pero si estoy continuando este video ya sabréis que fuera de spoilers y que si no queréis destrozar la historia tenéis que ver el capítulo anterior, vale, a vez dicho esto ya podemos decir lo que hemos visto y lo que no, vamos a ver, a ver, a ver, aquí hay una estrella y aquí hay otras tres estrellas más, no lo entiendo muy bien, sé que la estatua me ha hecho una pista, que son los guardianes de este lugar, ojo, Durán ha caído, tío, increíble, 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 pero es cierto, mi tajo, ¿aguantará al soldado? No, no puede ser, lo aguante, ¿pero cómo ha caído Durán ha caído Durán así? Recuperemos, recuperemos el sentido común, vale, veníamos de donde veníamos, de allí, y aquí más, esto es enorme, Demasiado grande es esto, ¿eh? Vagilatoria, debe ser suficiente para eliminarlo, bueno, pero sí, lo han trabajado muy tocado, ¡Mira la base que le formó! ¿Lo han игрado también? ¿Qué es lo guiado? ¡Ah, es legal! IP Perform, uno, queinderá la Reveal de prueba de prueba de prueba de prueba de prueba de prueba que también se sienta en las células, Con mi foto este estaba menos en medio de estorbar, pero me sorprende lo rápido que cae el drone aquí ahora, a la misma parte de la cueva los enemigos han aguantado y ahora aquí los enemigos random estos serán los que tendrían tantos problemas. Eso es lo que... No se puede que los enemigos nicotizan. ¡Ah, tío, qué dices! Increíble esto. Las voladoras. Vamos a desenfocar a Angela. Esta demonia superior la vamos a matar con amor. Cuidado. Me ha vuelto a caer durante... Es que... Es una pelea triste, pero... Es más fuerte... Si no se puede... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 De esta forma... ¡Huera! ¡Está bien! ¡Huera! ¡No sé si no! Todos, otros beiden. Es un brote de los enanos. El túnel de los enanos... Es un ronel de los enanos. No han sido más que los enanos... No han sido más difíciles, pero, en realidad... Asegurámoslo un malño que me dejó a hacer, pero... ...es un malo donde en el siguiente nivel, Pero... En otro lado, claro... Tal parece que no se va a volver a levantar. En este momento me está fluyendo a base de bien. Jardas fío. A voladoras. A ver, menos de la mitad. ¡Miradio, miradio! ¡Vamos a tirar las piedras! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bastante! ¡No hemos hecho nada! ¡No hay ganas de nada para nada! ¡Vamos, Zaku! ¡Las flechas! ¡No hay ganas de nada! ¡No hay ganas de nada! ¡Vamos a aguantar! ¡Nosotras en cruz! ¡Nosotras en cruz! ¡Ya está! ¡Fuera! ¡No hay ganas de nada! ¡No hay ganas de nada! ¡Estas son tres enemigos! ¡Esto es uno que pone muy lejos de los enemigos! ¡Nivel! ¡D4! ¡Genial! ¡Pancha! ¡A encima hay puertas! No entiendo... ¡No sonidos me quitan más que el de Grazema! ¡Y bien! Sí. Quiero que no hayan afelar. Quiero que no hayan afelar. Quiero que no hayan afelar. Bueno, me parece que es que no hayan afelado. Estás bien. ¡Como rey! Vamos a cambiar la estrategia, vale? Me han petado ante los enemigos y he tenido que recuperar la partida. Esto de envenenar es un... no existe. Entonces vamos a intentar avanzar, vale? Veamos... Ah, no es posible escapar de ellos. Muy bien. Un abrazo más. No puedes cosa fina, eh? No puedes cosa fina, eh? No hay uno de vida, eh? Miren que lo haces. Haces pasar veneno. Esta vez sí, los de 1.600 lucres. Ojo a Duran, porque el Duran, como está tocado ya, se contamina una vez más. ¿Por dónde está esto? Pasa la trampa, ¿eh? Están ahí, tío. No, esto es muy duro. Un gran dufo ahora. A ver, Angela. El rollo es que te contamina. No, hay que gastar tarros aquí, ¿eh? No es normal, pero hay que gastar tarros. No importa los amigos. Lo peor es que te contaminan y te van quitando vida todo el plato. Aquí no me deslucres. Dame... Dame instrumental. Eh... Voy a dejar. Agilatoria. Máximo baño posible. Ahí nunca llegó, tío. Ahí nunca llegó, tío. Ahí nunca llegó, tío. Me ha conectado al menos las raíces curativas. Miren al enemigo, ¿vale? Vamos a curar a... Falco. Ya, Angela. Ya sabes qué enemigo es. Wow, el primero. El Krabby este. Tengo ahora un salto pendiente con este tipejo que algo así. Lo tengo aquí para la muerte de mi camino. Ojo, ojo, ojo. Ya ni me acuerdo de este enemigo. Primero de todo. Vamos, quita, eh. Bueno, que dicen que los enemigos son buenos, pero... Tiene vida, eh. Agilatoria. Cuidado. Ventajos. Muy bien, Agilatoria. Muy bien, Agilatoria. Están encantados. Wow. Baja sin ojo. Venga, Agilatoria. Tengo en comparación con los otros enemigos que están antes de ir. Es más fácil. Este enemigo. No tiene sentido. Vamos a intentar no reanimar a nadie ni nada. Está en cruz. Vamos a intentar no reanimar a nadie ni nada. Subencio nivel, nivel 65, faldura no está nada, a un suspiro. Vale, aquí si nos dejan continuar, si estáis cuenta nos salimos para atrás. Si no, vamos a dejar recuperar vida aquí, entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, no se grabaría hasta la zona. Subo al combate. Ahora sí que seguimos de nivel. No, me he equivocado. Vale, volvemos al mismo sitio de antes, la esplanada. Vamos a grabar. 22 horitas justas del juego. Y nos decía, uno al lado, uno blindado y uno con garras. Un al lado, será la arpía. Supongo, ¿no? Vamos a ello. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar el foto. Vamos a grabar el foto. Papi foto. Está bien. Vamos a grabar el foto. Está bien, no he ответado. Vamos a grabar. Agrega. Un chocolate. Guida. Y nada más. Aquí sí, por ejemplo tiene que ser desde arriba. ¿No crees? Entonces mira el objeto Vamos a tocarlas un poco Bastante No deja respirar No deja respirar No deja respirar No deja respirar Seguís aquí arriba, no caen ahora Vale Vale La artía, ¿no? Es un títulos, ¿eh? Vale De hecho es con las frutas de ventalia Pero la bajé mucho mejor que antes, ¿sabes? Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Acilatoria! ¡Las voladoras! ¡No, que ya vamos! He errado por completo el ataque ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bueno, esto todo el especial este que viene en los arnos ¡H microphone! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ohip! ¡Ahira! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ohiko! ¡Ohí, oh! ¡Oh House! ¡Ohami! ¡Oh gens! Voy a ejercer la cosa. Muy listo, eh. No se ve cuando tenía que cogerme. Estoy también intentando atacar al torbellino. ¡Adiós! ¡Vamos! ahí salen se vea más fuerte se va a hacer daño más alto si vamos a doscientos me hago un buen día también hostia gay es bueno justo no te lo invoco antes cae ahora vamos a hacer la especial no la tenemos ya Krogi las voladoras y la 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 Venga ya esta, ahora si que la tengo, venga Dram, anímate, ya esta, tercera. No sirve de nivel pero nos quedamos muy cerca. Vamos, las van tranquilarse. Estos van, estos pueden seguir. Es que no lo pueden hacer, pero no lo he visto. Me parece que el enemigo es el enemigo. Tiene que meterse en la cara. ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga! las 10.23 Voy. ¡No se ha gustado! No voy a ir. ¡No, no, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P Effectsos!! Nada queda. jaja pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, hemos vencido a esos 3 enemigos en las fauces del dragón y en el siguiente capítulo veremos que sucede espero que os haya gustado este vídeo, desalíz de Thank, Suscribiros y espero en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video.